Esto es Hecho de Madera y hoy vamos a ver cómo crear esta fabulosa figura de la película Monstruos S.A. ¡Vamos allá! Primero comenzaremos cortando un trozo bien gordo de madera para la cabeza. Ahora le dibujamos un círculo. Bueno, más bien sería un huevo. Y le recortamos las esquinas. Este proceso lo podría haber hecho en el torno, pero me decanté por esta opción. Ahora en la lijadora de banda le termino de dar la forma que necesito. Ahora con la mini herramienta le daré la forma al ojo y a la dentadura. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ahora voy a dar un poco de tinte, después lijo por encima, así el tinte de las hendiduras se quedará y se verán mejor las facciones. A continuación vamos a recortar las piernas, las recortaré con la caladora y les daré forma circular en la lijadora de banda. Ahora continuaremos con los pies. Haremos el mismo proceso que anteriormente y remataremos con la mini herramienta para las hendiduras que hay entre los dedos. Ahora cajeamos los pies y unimos las piezas. Ahora recortaré las piezas para las manos. Lo mismo de antes, recortamos con la caladora, lo redondeamos en la lijadora de banda y ahora con mucho cuidado cortamos los dedos con el serrucho. Pero cortad los dedos de la pieza, no los vuestros. Le daré forma circular con la mini herramienta a los dedos para que quede un poquito más elegante. Ahora taladraré el cuerpo para fijarle las patas y los brazos. Encolamos todo y ahora solo nos quedaría por hacerle los cuernos. Encolamos todo y ahora solo nos quedaría por hacerle los cuernos. Una vez encolados los cuernos ya tendríamos acabada nuestra figura. ¿Os ha gustado este vídeo? Apoya al canal dándole like y suscribiéndote. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.